Continuamos, continuamos nuestra clase, continuamos creciendo, vamos a continuar creciendo, creciendo. ¿Se acuerdan que ayer yo les mostré esta? ¿Se acuerdan que les mostré esto el día de ayer? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya? A ver, le voy a preguntar a Encito, ¿qué número era este? ¿Te acuerdas, mi amor? Sí, sí recuerdo, mis... A ver, ¿qué era? ¿Qué era? A ver, es... Doscientos... Treinta y cuatro. ¡Muy bien! Doscientos treinta y cuatro. ¡Encito! ¿Y si yo aumento una centena más? Tres. Ciento, trescientos, 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 treinta y cuatro. ¡Perfecto! ¿Y si fuera una centena más? Cuatrocientos treinta y cuatro. ¡Excelente! ¿Y voy aumentando una centena más? Cinientos, trescientos, 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 cuatro. ¡Eso! ¡Otra centena más! ¡Ochocientos, trescientos, trescientos! ¡Otra centena más! Ochocientos treinta y cuatro Una centena más Novecientos treinta y cuatro ¡Guau! O sea que ya vamos a llegar a un número bien grande ¿A qué numeroncito? ¡A mil! ¡A mil! ¡A mil! ¡A mil! ¡A mil! ¡A mil! ¡No, no, no! ¡A mil! ¡Una centena más! Vamos a ver O sea que es un día ¡A mil! ¡M mil! ¡A mil! ¡M mil! ¡A mil! ¡Es como un cubo! ¡Mil es como un cubo! Como un cubo grandote ¿No? Como un cubo grandote ¿De cuánto? ¿De cuánto cada cubo? Vamos a llegar a la leche Un ratito ¿De cuánto cada cubo? ¡De diez! ¡A diez centenas! ¡Diez centenas! ¡Vamos a llegar! O sea que ya vamos a tener 10 centenas, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver, entonces, hijitos, vamos a hacer nuestro trabajo que corresponde en el libro, la parte número 999, la página 106 de su libro. Tengan a la mano su libro para poder trabajar. Mientras yo voy explicando, ustedes van a ir trabajando en su libro. ¿Quedamos así? ¿Cuál página, cuál página? ¿Puedo decir algo? Todos, un ratito, mi amor, en la página 106. Uno, una centena, cero decenas, seis unidades. La página 106. Y, Antonella, rápido dime lo que me querías decir, por favor. A ver, en la página. Vamos a llegar a mi, vamos a llegar a mi ya. A mi, así es. La página 106 de su libro. Uno, una centena, cero decenas, seis unidades. Uno, una centena, cero decenas, seis unidades. La página 106. Amor de mi vida, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. No vamos a, no vamos a dar un salto para ver los otros números más grandes todavía. Tenemos que ir poco a poco, así vamos aprendiendo. Así se aprende las cosas, en orden. ¿Ya? Pero, Mí, te quiero decir una cosa. Dime, Manuel. ¿Cuánto vamos a aprender a almillar? Emanuel, estamos trabajando hasta el mil, ahorita. Hasta el mil, ya se almillaron. Estamos, hemos llegado a mil. Después vamos a continuar dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil. Pero yo creo que eso lo van a ir conociendo ya después en el tercer grado. ¡Ah! ¿No? Y de repente ustedes pueden ir trabajándolo, ustedes pueden ir trabajándolo a la par. Cuando nos vamos trabajando nosotros, de repente tú quieras descubrir más, puedes ir trabajándolo, investigando, descubriendo. No hay problema en eso, porque toda investigación es buena para ustedes, ¿no? Pero las clases que estamos dando es así. Es graduado, va creciendo. Hemos empezado desde primer grado a conocer los números, a escribirlos, a saber cuál es el número que está antes, cuál es el número que está después. A hacer una serie, ¿no? A encontrar series. Bien, eso es, eso es el trabajito que tenemos que darnos, pero de lo poquito a lo mucho. No podemos ir de frente a lo mucho, porque no lo vas a entender. Así que tenemos que ir en forma gradual. En forma gradual. Ya, mi amor. Bien, vamos a empezar entonces. Yo les he preparado una hojita para que podamos trabajar. Todos, páginas 106. Yo voy trabajando y ustedes van mirando, ¿sí? Aquí hay algo nuevo también, ¿ah? Aquí hay algo nuevo en esta parte de su libro. Algo nuevo que vamos a trabajar. Ya, mis cielos. A ver. Aquí tenemos los números hasta el 999. Trabajamos hasta 900. O sea, nueve centenas. ¿No? 900 es nueve centenas. Ustedes están con su libro, ¿verdad? Su libro de matemática. Tengan su libro de matemática. Ahí en su libro de matemática, en la página 106, pueden ver ustedes que hay una figura. Miren en la parte de arriba de su libro. Hay una figura de un señor llamado Mario. A ver, un señor llamado Mario. Mario, este, perdón. Emanuel, por favor, leeme lo que pasa con ese señor llamado Mario, ahorita. Mario recibe los periódicos para venderlos en su kiosco. ¿Cuántos periódicos recibe Mario en total? ¿Cuántos periódicos recibe los periódicos recibe los periódicos? La página 106. ¿Cuántas unidades sueltas, Emanuel? Cuatro, 924. 924, muy bien. Entonces yo acá le he puesto los cuadraditos, los cuadraditos aquí en la pantalla. Yo he puesto como estos son los bloques de periódicos. Chicos, yo no le he puesto 100 a cada uno. Pero ya ustedes si gustan le ponen 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ya saben que cada uno de ellos vale una centena. No, mi, sí te entendemos. Entonces, pones muy bien, mi amor, gracias. Entonces ponemos 924, ¿ya? Van a poner aquí ustedes 924. Mario recibe 924 periódicos en total. Cada bloque es una centena. ¡Oh, qué lindo! Chicos, en la parte de abajo donde dice número uno, completa con los ábacos. ¿Se acuerdan que yo les devolví sus ábacos donde habían varias fichitas, cada una de esas bonitas? ¿Ya? Pues ahora aquí hay un ábaco, un tipo de ábaco. También con sus ábacos pueden representar números. ¿Quién tiene un ábaco a la mano? Danielita, ¿tendrás un ábaco a tu mano, a tu alcance? Los ábacos. A ver, ¿quién tendrá un ábaco a la mano? Un ábaco. ¡Mis, yo tengo! Ya, el cito, ya. El cito que lo encontró primero. El cito, tu ábaco... A ver, voy a poner la pantalla para... ¡Mis, mis, mis! ¡Ya, ya, 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 por favor! ¡José! Ya, Josecito, sí. Yo tengo, si tengo un ábaco. Ya, muy bien. Lo que yo hablo, el cito... Perdón, lo que yo hablo, Josecito, lo van ustedes a representar en su ábaco. Pero no hablen ustedes, ¿ya? Solamente Enzo va a representar allí los números que yo les voy a decir en su ábaco. Enzo, ¿lo tienes allí? A ver, muéstrame tu ábaco. Sí, ya, sí. ¡Excelente! Bien, Encito. Vas a poner... Vas a poner en la primera fila... En la primera fila vas a poner... A ver, siete bolitas. En la primera fila. Siete bolitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Listo! Todos los niños vayan haciendo igual. Todos los niños vayan haciendo igual. Y ya, siete bolitas en la primera. En la segunda vas a poner... En la segunda vas a poner... No vas a poner nada. En la segunda no vas a poner nada. Vamos a representar este número. Mira, Encito. Este número. Sequecientos cinco. Y en la tercera... En la tercera filita... En las unidades vas a poner solamente cinco. ¡Cinco unidades! Cinco unidades. ¿Ya? Ya lo puse listo. Ahora muéstralo. Muéstralo tu número. Muéstralo. ¡Esto! Muy bien, chicos. ¿Vieron lo que hizo eso? Síguelo mostrando, Encito. Síguelo mostrando. Ese número que viene a hacer, chicos. ¿Qué número es el que está en su pantalla? ¡Setecientos cinco! ¡Setecientos cinco! ¡Perfecto! Muy bien, excelente. ¡Mamita, no se quieren liberar! Muy bien, gracias. Ahora, ahora... ¡Mamita, ya damos con la tarde! Ya, Josecito. ¿Lo has hecho en tu abajo también? Ya. Ahora vamos a ver. Emanuel, ¿ya encontró su hábaco? Tiago, ¿ya encontró su hábaco? Yo ya encontré su hábaco. Ya, Tiago. Represéntame el segundo número. No, este número que está acá. A ver, en tu primera filita. Quiero verlo. Y Génesis, anda preparándote con el tercero. Sí. A ver. ¿Qué está? Todavía no me toca. ¿Qué quiere decir? Anda preparándote con el tercero. Anda armándolo. Tiago, ¿cuántas bolitas le vas a poner en la primera fila? Nueve. Nueve. Tiago, es Tiago, ¿ya? Por favor, los demás vayan haciéndolo también su hábaco. Si no tienen. Sí, y después me lo vas a mostrar, Tiago, en la pantalla. Tiago, me lo vas a mostrar en la pantalla. Ya, ¿cuántas bolitas le vas a poner en las decenas? Cinco. Seis, siete, ocho. Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Y cuántas son las unidades? Dos. Seis, siete, ocho, nueve. Dos. Muy bien. Entonces, ahora, por favor, muéstralo. Tiago, muestra tu hábaco. Muéstralo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Novecientos cincuenta y dos. Eso. Miren cómo pueden ustedes representar. A ver. Este, Calé. Calé, ¿me vas a mostrar un número que tú hayas representado? Y me lo vas a decir, ¿ya, Calé? Calé, tú solito muéstrame un número. Cualquier número que tú quieras de cualquier cifra, de cualquier centena. Tú también, Diego. Después me lo muestras y me dices qué número has representado. Este, ¿con quién estaba? Con Tiago. Muy bien, Tiago. Ahora viene Génesis. Génesis. ¿Ya le representó? A ver, quiero ver la Génesis. Quiero ver su hábaco de Génesis, su número que ha hecho. A ver. Dos o no. De centenas. La primera filita serán las centenas. La segunda, el segundo alambrecito serán las decenas. Y el tercer alambrecito serán las unidades. Muy bien, Génesis. Ubica Génesis. Uno, dos. Ubica este número en tu hábaco. Ocho bolitas. Ocho bolitas. Ocho centenas. La primera filita de mi hábaco son de unidades. Por eso, tienes que poner en la primera filita, ocho centenas. Ocho bolitas. Doscientos cincuenta y siete. En la segunda filita, cinco decenas. Cada bolita va a representar lo que, según el tablero de valor posicional. Génesis. Muéstrame lo que has formado. Muéstrame en la pantalla lo que has formado, corazoncito. Y al final tiene que haber siete unidades. Ya, ajá. Sí, no hay problema. Ese hábaco está en forma, no está en forma vertical, está en forma horizontal. Chicos, ella ha trabajado, miren a este hábaco que tiene Génesis. Ella ha trabajado aquí, acá, en la parte de acá arriba. Lo ha descompuesto, lo ha separado. Aquí tiene la primera filita que vendría a ser la centena. La centena. Sí, yo también. Ocho centenas. Sí. Otra sería cinco decenas. Y el otro sería siete unidades. Muy bien, Génesis. Te felicito. Muy bien. Ya ven cómo pueden representar también con las bolitas. Lo pueden representar los siguientes números. Sí, sí, Manuel. Voy a quedar callada. Sí, también está en el frontal mío. Ya, sí, en forma horizontal. Sí, puede ser también, muy bien. Puede ser también en forma horizontal. Por favor, a ver, Calé. Calé. ¿Qué número representaste? Quiero verlo. A ver, muéstramelo. Así derechito, ponlo en tu pantalla. Muéstramelo. Ajá. ¿Qué número representaste? A ver, un poquito más arriba, un poquito más arriba. Ahí está. ¿Qué número es? 655. 655. Mira, estos dos están completitos, son parejitos, ¿no? Solo que estos son decenas y estos son unidades y estos son las centenas, ¿no? Según el color de su bolita de él. Muy bien, muy bien, Calé. Gracias, Calé. Le faltaba a Diego, le faltaba a Diego, solamente a Diego, para poder pasar otra cosa. Estamos trabajando con el abaco. Diego, ¿qué número representaste? Hoy en vivo traímos todos nuestros hijos. ¿Diego? Mostra, para que me muestres. No, no lo tiene, todavía no lo tiene. ¿Josecito? Bueno, no, Josecito no lo podemos ver en la pantalla. Diego, ¿lo representaste? Diego. Sí, sí, lo he hecho. Sí, mi cielito, sino que quería ver el abaco, pero como no se puede ver por la pantalla. ¿Pero qué número hiciste, José? Ocho. ¿Ocho? Ochocientos cincuenta y siete. Ah, ochocientos cincuenta y siete lo hiciste. O sea, ocho centenas, cinco decenas y de unidad. Muy bien, José, muy bien. Joaquín, ¿hiciste algún número? Joaquín. ¿Qué? ¿Hiciste algún número en tu abaco o qué número te gustaría hacer en tu abaco? No tengo abacos. Ay, a mi vida. Entonces, dime un número cualquiera. Sí. Joaquín, dime un número cualquiera que tenga centenas, decenas de unidad. ¡570! ¡570! Eh, José, 500, ¿cuántos cuadraditos vendría a ser? ¿Cuántos cubitos? ¿Cuántos cuadraditos vendría a ser? ¿Cuántos cuadraditos vendría a ser? ¿Cuántos centenas? ¿Cuatrocientos? ¿Cuatrocientos? ¡Cinco! 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 ¡Cinco centenas! ¡Mira! ¡Cinco! ¡Cincuenta unidades! ¿Cuánto unidades? ¡Nueve! ¡Nueve! No, solamente, Joaquín, solamente cinco decenas. Ahorita voy a trabajar contigo. Si digo cinco decenas, a ver, vamos a ver esto. Mira, mira, Joaquín. ¿Cuántas decenas hay acá? Uno, dos, tres. Joaquín. Joaquín, vamos a contar. ¿Qué, hijito? ¿Cuántas decenas hay acá? Uno, dos, tres, cinco. Cinco, cinco decenas. Estas cinco decenas vienen hasta cincuenta. Cinco decenas, dice, ¿cuántas unidades hay en cinco decenas? Hay cincuenta unidades. ¿Y cuántas decenas hay, cuántas decenas hay en cincuenta unidades? Tres, cinco. ¿Ya? Eso tenemos claro. Porque, mira acá, ¿cuántas decenas hay acá, Joaquín? Dos, dos decenas. Entonces, ¿cuántas unidades hay en dos decenas? Die, die, veinte. 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 Eso es lo que quiero que te des cuenta, corazoncito, ¿ya? Cuando yo te digo una decena, es diez unidades. Si te digo dos decenas, es veinte. Si te digo tres. Treinta. Treinta. Si te digo cuatro. Cuatro. Cuarenta. Eso, ya, mi amor. Entonces, en cinco decenas hay cincuenta unidades. Muy bien. Chicos, ¿a qué, el primer álaco, a qué número nos llegan? El primer álaco. A ver, Diego. ¿A qué número va el primer álaco? Yo había hecho uno. Diego, ¿a qué número va el primer álaco? Novecientos cincuenta y dos. ¡Excelente! Muy bien. O sea, lo van a llevar con una flechita aquí, ¿ya? Siguiente. Vayan desarrollando a niños en su libro. En su libro también hay para desarrollar. Vayan separando ahí abajo. Los niños que voy preguntando son los niños que van respondiendo. ¡Jasiel! ¿A qué número va el segundo álaco? ¡Fate, fate! Seisenta y cinco. O setenta y seis. ¡Facielito! ¡Setecientos! ¡Fate! ¡Setecientos! ¡Setecientos cinco! Muy bien. Porque aquí en las decenas, aquí en este álaco, en las decenas no hay. ¿No es cierto? Entonces es cero unidades. Cero, cero. Entonces pone setecientos... Cinco. ¡Setecientos cinco! Muy bien, Jasielito. ¡Mía! Ya, muy bien, Jasiel. ¡Mía! 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 Y quita, ¿a dónde va el tercer álaco? ¡Mía! ¿A dónde irá el tercer álaco? ¿A qué número es? El tercer álaco. ¡Esto! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Mía! ¡Ocho! Ocho. Ocho. ¿Ocho qué? Ocho. ¡Ciento! ¡Ocho cincuenta y siete! ¡Mía! Muy bien, Mía, te felicito. ¡Ocho cincuenta y siete! Y lo llevas con una flechita, lo vas a llevar después. ¿Ya, mi amor? ¡Después! ¡Mis! ¿Y mi amor? ¡Mis ha sido yo, Abril! ¡Abril! Abril. tiene que responder Mía. A ver, Mía, le voy a volver a preguntar. Mía tiene que, ella es la que tiene que responder, ¿ya? Mía, es que yo necesito que me participen porque yo quiero saber que están entendiendo, que están comprendiendo. Entonces el hijito que tiene que participar es que tiene que hablar. Dejito, denle la oportunidad a su amigo. Recuerden las reglas. A ver, Mía, el primero corazoncito, el primero. El primer abajo. Mira mi cursor, mira mi flechita. A ver, contamos, Mía. Uno, uno, dos, diez, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, no, nueve. Hasta nueve nada más es. Nueve bolitas. Quiere decir que es, ¿qué número es? Y ya, Mía, ya te diste cuenta. Si hay nueve bolitas, nueve centenas, ¿qué vendría a ser? No. Novecientos. Mía, si te estás, novecientos. Novecientos. Cincuenta y dos. Muy bien, novecientos cincuenta y dos. Estás reponiendo tú, ¿no, Mía? Novecientos cincuenta y dos. ¿Ya? ¿Entendiste, corazón? ¿Sí? Mía, ya. Muy bien, muy bien, hijitos. Qué lindo. ¿Ves? Cuando alguien, ustedes dejan participar a sus amiguitos. Excelente. Gabriela. Gabriela. Sí, Miss. Gabriela, ¿qué número era este? ¿Te acuerdas? A ver. Hay siete bolitas acá. Si hay siete centenas, ¿qué número será? Setecientos cinco. No, José, déjale hablar a Gabriela. Yo sé que está bien lo que estás diciendo, pero déjémosle hablar a Gabriela. Setecientos cinco. Setecientos cinco. Muy bien. Bien, así lo van a llevar entonces ustedes con una flechita a su abaco cuando tengan esa hojita en sus manos. Bien. Ahora, niños, niños, por favor, vamos a pasar a la siguiente página. Yo creo que ustedes están avanzando su libro, ¿verdad? Están avanzando su libro. Muy bien. Ahora acá, dice, ahora acá tenemos la siguiente hojita para contar nada más y para poner los números. Chicos, esto está bien, bonito. Y yo sé que van a aprender, ustedes van a aprender con esta hojita de trabajo que les voy a dar. A ver, voy a hacer la prueba. Yo sé que ustedes son niños bien inteligentes. Si aquí dice 9C, aquí no se ve bien por esta línea amarilla que está atravesada en mi pantalla, pero aquí dice 9C. 9C, ¿qué viene a ser? A ver, Antonella, ¿qué número vendría a ser acá, Antonella? Yo sé que tú sabes. A ver, Antonellita. 900. 900. Muy bien, le vas a poner aquí un 9 con 2 0, ¿no es cierto? 900, 0, 0, 6. Ya, ¿y qué número sería? 906. Linda, mi Antonella, ¿y acá, Antonellita? Aquí está descrito el número, a ver, acá, Antonella, aquí la voy a probar aquí. 800. Ajá. 93. Sí, Antonellita, mira, ya les he puesto un truco, les he puesto una trampa. Mira, les he puesto una trampa. Mira, Antonellita. Ah, ya sé, ya sé. Ya, ya, dilo. 8 decenas. Ajá, lo pones aquí, ¿no es cierto? 9 centenas. Acá, ¿no es cierto? Muy bien. Y tres unidades. Entonces sería, no, eh, 900, 83. 9, 83. ¡Eso! Yo sé qué estilo, tú piste, mi amor, muy bien. Entonces vamos a poner 893. ¡Chicos! La siguiente yo quiero. Miren la trampa que le puse a Antonellita y lo pudo desarrollar. A ver, Abril. Y después se prepara Daniela para la siguiente. Mariana después. Abril, Daniela y Mariana. Y al último, José. No me diga nunca. 7 centenas. Ya. 9, 5 decenas. Ya. 9 unidades. Ya. Acá vamos a poner 7. 790. ¿90? 50. 50 y... 9. ¡Eso! ¡Eso! ¡759! Y lo escriben, lo ponen la cifra aquí y aquí lo escriben. Nada más. ¡Qué bonito, ¿verdad? Esto es para pensar, para pensar, para pensar. ¡Sigue! Aquí nos tocaba Danielita, ¿no? ¡No! A ver, Danielita, Daniela. Es 8 centenas, 4 decenas, 6 unidades. ¿Qué número vendría a ser? La suma sería 800 más... 40. 40. 44... 40 y... 46. ¡Eso! Y lo pones 800 más 40 más 6. 800, 46. La que continúa, ¿quién era? Sí. ¡Arianita! ¡Olea! ¡Olea, sí! Mira, 6 centenas, ¿dónde va? A ver, Ariadita, dime este número. ¿Están en las 5? Sí, mi cielo, estamos en las 5. A ver. 9 decenas... 9 decenas, 6 centenas... 6 centenas... 7 unidades. Sí, ¿qué número sería, corazón? 906. Ah, mira, mira, Ariadita preciosa, está el 6 con la C. ¿Esta dónde va? 609. ¿600? 9. ¿600? 9. Y ya, este de acá es decenas, corazoncito. Este es 9 decenas. Lo pongo el 9 acá, y este es 0 unidades. Lo pongo el 0 aquí. Sería 600... ¿90? No. 90. ¡90! Muy bien, mi amor, solamente tienes que ubicar, tienes que ubicar las 6 centenas, acá, ponen 600, ubicar 9 de, que viene a ser 9 decenas, aquí en el medio, según el tablero, el orden del tablero de valor posicional de los números, lo colocas acá en 9, y luego 0 unidades. ¿Dijita? 960. ¿Sí, Arianita? ¿Entendió, mi amor? Ya. Ya, y el corazoncito. ¿Quisieras hacer, quisieras hacer el último? A ver, anda preparándote para el último, ¿ya? ¿Ya, mi amor? Bien. Ahora le tocaba a... ¿A quién le tocaba? ¿A quién? A José. A José. A José. Josécita. A ver, José. Josécito, ¿qué número? Uy, José. 978. ¡Esto! 78. Uy, ya, no, ya, pues es un trono, listo. Y lo vas a escribir, José, 978. ¿Viste? Digo una cosita, lo que dije es que las trapas no me vencen. Ah, las trapas no te vencen. Claro, ¿qué nos van a vencer las trapas? Olvídate, tenemos que buscar la solución, ¿no? Vamos a buscar la solución para encontrar el problema. Pasamos a las... Chicos, esta hojita que está acá, y ya estamos en la última, en la... casi por terminar la hora, ya lo de su libro, lo van a desarrollar ustedes. Quiero que... Esto es la parte de la página de 107 de su libro. En la página 107 de su libro hay una secuencia. Si ustedes pueden observar, en su libro hay una secuencia de globitos, creo que son, ¿no? O sapitos, ramitas, calcancías, no sé qué son. Pero están, están los números allí. Yo he puesto otros, pero yo he puesto otros. ¿Y en qué página vamos a hacer del libro? Fíjense de la 107, pero yo estoy explicando en mi hojita para que tú desarrolles en tu libro. 107. Bien. Allí dice, su libro dice 765. Miren, miren su libro, no uno de la pantalla, sino su libro. En su libro dice 765. Tengo que ver la serie, ¿qué continúa? 770, 775, 780, 785, 790, 795. Listo. ¿Qué es lo que está subiendo? ¿Las decenas o las centenas? ¿Qué sube? Danielita, ¿qué sube en tu libro? Miren todos en su libro, ¿qué sube? ¿Qué número sube? ¿Sube las centenas o se queda igual? Las centenas. Las centenas. Las centenas. Las decenas. Las decenas o las unidades. Las decenas y unidades. Las decenas y unidades. O sea, que están trabajando con las decenas de unidades, ¿no? Y miren, en el libro, ahí está, 765. Tampen ustedes, miren, solamente cuenten las decenas. 65, 70, 75. ¿De cuánto en cuánto estará subiendo? En 5. De 5 en 5. Muy bien, excelente. Chicos, entonces ustedes pónganle, el siguiente, ¿qué pondría? 700, de 75 más 5, 80, ¿no? Pone 780. Perfecto. Copian igual el 7, 100 centenas, y ponen 780, 785, 790, 795, ¿ya? Y esta hojita ustedes lo van a hacer después en su, en su, esta es la explicación, ¿ya? Vamos a la siguiente, a su libro que estamos trabajando. Ahí está, ahí están los erizos ahora, miren los erizos. Los erizos está, 870, 880, 890, una centena, una decena más, 900, 910, 920, 930, ¿de cuánto en cuánto ha subido Génesis? De 5 en 5. Ah, el de arriba sí, muy bien, de 5 en 5, y el de abajo, mira, ¿quién se movió? ¿Quién es el que está, que está cambiando? Las de... Encena. Las de escena, y está subiendo de 10, ¿eh? 10. De 10 en 10, 70, 80, 90, una decena más, 900. ¿Ya? Completen por favor, 900, 910, 920, 930. ¿Ya completó, jacielito? Yo sé que jacielito, ya completó. Chicos, esto es bien, esto es bien divertido, antes que termine el tiempo, no falta un minuto. Mire, acá solamente tenemos que leer, leer bien, ¿qué es lo que me dice? Dice, un número de tres cifras, tiene que tener tres cifras, y dice, tiene la misma cifra, o sea, que tiene que ser igualito, los tres. Ya encontraron, ya. En la centena, dice, la misma cifra en la centena, decenas y unidades, o sea, tiene que tener la misma cifra en la centena, en la decena, y en la unidad. Y sus cifras suman 27. Es decir, que todo esto de acá, lo voy a sumar, 9 más 9 más 9, 27, y encontramos el número. ¿Ya? Completen por favor, igual acá, completen por favor, y luego, en su hojita de trabajo, yo les estoy dando una hojita para que refuercen esta parte. ¿Vejito? Para trabajar el razonamiento y encontrar cifras.